Cereza Radio y yo soy su amigo Alejandro Mora y en esta ocasión me encuentro para platicar con unos chicos súper talentosos que cantan, actúan, bailan, hacen teatro, cine, películas, telenovelas, muchas cosas. Ellos son de este lado, empezamos con... Nicole, Emanuel, Floreta, Mauro, Paola, Melisa, Esli y juntos son... ¡381! ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les vengo de Alejandra? Muy bien, gracias, nos ha ido muy bien, este es nuestro segundo día y la verdad es que las personas han sido muy lindas con nosotras y les han sido agradables. Una pregunta, como tapatío, ¿ya comieron tortas ahogadas? Ya. Bueno, hoy no, pero ya, ya hemos comido. Ya hemos comido, ajá, ya las hemos probado. Ya probaron que... Y una pregunta que me imagino les hacen mucho y yo no voy a hacer la excepción, ¿no? ¿Qué significa 381? ¿Quién me ayuda? Bueno, 381 es un código que utilizamos, porque siempre queremos ocultar algunas palabras de los pases y cosas así, entonces nosotros utilizamos 381 para decir, amos cantar, amos bailar, amos escenario, porque 381 te ha sido tres palabras, ocho letras, un significado, adecido. ¡Ah, ya lo saben! Y bueno, esta banda, chicos, empezó en el año 2014, nomás un poco, ¿verdad? ¿Cómo empezó esta banda? ¿Quién me cuenta? Bueno, fue con ideas de Manuel, porque Manuel quería hacer un grupo con amigos, entonces él le llamó a Paola, a Loreta, y pues juntos decidieron que hacían falta más personas. Entonces, por medio de casting, nos integramos. Melisa, Nicole, Esli y yo, Mauro. Ahí se hace más grande la familia, ¿no? ¿Cuántos años tienen ya juntos ustedes, tal cual como están? Un año. Un año ya, tal cual como están, ¿verdad? Sí. Y bueno, para ustedes, 381 han viajado juntos, han cantado, han participado, han conocido el país. ¿Cuál es para ustedes la experiencia que más les ha marcado como grupo? Como grupo yo creo que es que los fans vayan a todas las entrevistas que vamos. De hecho, ahorita no vinieron porque pues ya se tuvieron que ir a descansar y a comer, pero de verdad, a cada entrevista que íbamos, ellos vinieron con nosotros, atrás de nosotros bajábamos y platicábamos. Esa creo que ha sido la experiencia que ha marcado en este tour de promoción, que los fans siempre nos hicieron... Y muy atentos también. Y digo, guau, ¿cómo le hacen? Sí, incluso, o sea, bueno, en estos días les invitamos a pasar un día con 381, o sea, bueno, como nos los encontrábamos en las entrevistas así, y pues les decíamos como, bueno, pues vámonos en la camioneta y acompáñenos a las actividades que ganamos en el día, y pues fue muy padre, ¿no? Porque como viví así de cerca con los fans, es algo muy bonito. Claro, y ustedes me imagino ya salieron de México, como 381. No. Bueno, aquí en México, aquí en México, ¿cuál es el público que más les ha gustado Monterrey, de ese Guadalajara? ¿Qué público les ha gustado? Guadalajara. Guadalajara. ¿Cuál es el Estado? Porque los fans de Guadalajara tienen un toque muy bonito, son más cálidos, más amorosos. ¿Sí? Sí. Somos amorosos, tapatinos. A ver, otra vez, y este, Nicole, ¿verdad? Este es tú, Nicole, ¿cómo empezaste en tu mundo artístico? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues yo empecé desde muy pequeña, todos empezamos desde muy pequeños, porque cada uno tiene una carrera individual y pues yo, por ejemplo, empecé a los seis años con comercial. ¿Cómo te diste cuenta que dijiste tú, quiero ser esto, me quiero dedicar a esto? Pues yo creo que desde chiquita tenía la cosquilla y pues, claro, intenté mi primer, bueno, empecé a ir a castings, mi primer comercial, y así me di cuenta que quería seguir en eso. Sí, claro, participaba, bueno, con tu familia, actuaba, cantaba, no me imagino también, ¿no? Y contigo, acá a este lado, ¿cómo empezaste, cómo te diste cuenta que querías ser cantante, que querías ser artista? Para ser cantante, anteriormente, empecé como a cantar en otro grupo que ya no, nada, no se hizo nada, y desde ahí como que me empezó a gustar. Entonces, nació la edad de 381. Entonces, desde ahí que empezamos con las clases de canto, pero en eso vi que me gustaba y en realidad quería hacerlo. Entonces, desde el momento en que, se puede decir, se creó 381. ¿A qué edad te fue cuando te dijiste quiero? Bueno, así como en el medio artístico. No, aunque no fuera profesional, porque tú dijiste, papá, mamá, yo quiero cantar. A los 12 años, creo que fueron 12, 11, 12 años. ¿O naciste cantando tu día? No. ¿No lloro? No, a los 11, 12 años más o menos. Ah, qué bien, contigo. Eh, yo empecé como a los 7 años. ¿7 años? Te lo dijiste. Yo quiero ser cantante. Yo quiero dedicarme al medio de la... Ah, como la edición. ¿Y por acá? Yo, bueno, pues, cuando tenía como 5, 4 años, yo veía a mis mamás que cantaba, porque ellos estaban como más gentiles en esa onda de... Por ejemplo, mamá se llevaba a las edificaciones de la escuela, entonces yo decía, Yo también quiero ser como mi mamá, porque me metía tanta pasión, y dije, guau, de verdad, fui yo aquí, entonces yo aquí empezó, mi amor, que... Ah, muy bien. ¿Qué te pones? Bueno, yo con la música, porque empecé como a los... 10 años, yo tenía la casita, y a los 12 años, ya fue cuando uno me quiera conozco. Ah, qué bien. Un año tu ya, con el grupo, contigo. Yo con la música, la música empezó cuando estuve... mi mamá por lo menos empezó cuando estuve en teatro musical, que fue como por ahí, unos 12, 13 años. Sí. Lo importante aquí, porque les pregunto a estos chicos, es que, ¿cuántos niños, chavitos que los están viendo ahorita, los admiran? ¿No? Y muchas más allá de que las chicas eran guapas, los chicos son guapos, sino que tienen ideas de como ustedes, ¿no? Los ven y... y yo de grande quiero ser como... como Nicole, como Paola, como Mauro. Entonces, ¿qué les dirían como grupo? ¿Cómo lograr lo que ustedes están logrando ahorita? No sé, por lo que hayan pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo animarían a los chicos que los están viendo ahorita, para que se atrevan a alcanzar sus sueños? Pues que busquen el apoyo de sus papás, porque creo que nuestros papás siempre van a estar allá apoyándonos, pero no... o sea, hay papás que nos dicen, no, es que esta carrera no te conviene, ¿no? Mejor estudia esto. Pues, ni modo, creo que si tus papás te lo dicen es por algo, pero jamás dejar ese sueño, si tus papás dicen, quiero que seas doctor, eres doctor, pero tú quieres ser cantante, ¿por qué no ser un doctor cantante? O sea, no dejar ese sueño del que realmente te apasiona, algo que realmente te gusta. Y, o sea, también, hay personas en el mundo que siempre van a estar a tu lado, como amigos, tus hermanos, entonces, siempre estar acompañado de alguien. Claro, va a haber gente que te va a decir, no, tú no puedes, no, y esto, entonces, comentarios en vez de derrotarte, creo que te deben de ayudar a crecer, en vez de bajarte la autoestima, y de la, te hacen fuerte esos nuevos comentarios. ¿Pero, ¿Vaya, ¿Quién va a decir algo? Pues que no se rinda, no sé, porque el éxito no es algo fácil de alcanzar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser muy perseverantes, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, te voy a dar ejemplo, nosotros sacrificamos muchas cosas, o sea, sacrificamos días de fiesta, reuniones familiares, o sea, pero todo con tal de cumplir nuestros sueños, que es muy importante, ¿no? Y tenemos el apoyo a nuestros papás, y, pues, lo fundamental. Claro, ¿no? El apoyo a nuestros papás es muy importante, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta de una película, que obviamente me gusta mucho, dice que sin sacrificio no hay victoria, ¿están de acuerdo, no? Sí. ¿Saben de qué película es? No. Bueno, les quiero preguntar, de sus producciones musicales que han tenido, ¿cuál es la canción que cada uno más le ha gustado? De sus producciones discográficas, que a mí en lo personal, a mí me ha gustado, no sé, ¿quién va a meter? ¿no? O... ¿cuál les ha marcado? Pégame contigo. A mí, bueno, de la primera producción discográfica, de 381, me gusta mucho, Dentro de mi cabeza, y, del segundo disco, Time to Seripat. A mí, del primer disco, creo que también me gusta mucho, Dentro de mi cabeza, y del segundo, pues, me encanta, El mundo al revés, y el mundo al revés. A mí, del primero, me gusta Toon, de Semayú, y del segundo, de Muna al revés, que está aquí conmigo. Del primer disco, me gusta mucho, Superpoder, y del segundo, Información con Delicia. Ya, ¿del primer disco, por qué te gusta esto? Superpoder, no sé, tiene un disco muy bonito, me gusta mucho el disco. Bueno, yo, el primer disco, la que más me gusta, es la que me gusta, es la que me gusta a mí, y del segundo, es la que me gusta. A mí me gusta mucho, el primero, igual, es la que me gusta, porque, nos hicimos una promesa, porque, no hice la canción, y estaba juntos, y, bueno, en la ley, y yo, estuvimos juntos, entonces, te da una gran colía, a saber que, me gusta Timón y Pumba, me acuerdo mucho, y cuando la escuché con ustedes, no les miento, casi lloré, porque, nunca me había gustado una versión más, que con ustedes, y es una, esa manera, en que mezclan el español, y el inglés, entonces, a mí fue muy padre, escucharlos en esa canción, de verdad, entonces, seguimos, ustedes son, digo, son muy diferentes, diferentes personalidades, como todas bandas, como todo grupo, no, entonces, ¿cuál es su género favorito, para ustedes? Digo, ustedes, son 381, lo que cantan es pop, no, algo de rock, pero, cada uno, ¿cuál es su, su, su género favorito? Mi género favorito, yo creo que es, el pop, y el pop latino, ¿y tu canción favorita, de acuerdo? ¿Tu canción favorita, de mí? Mi canción favorita, pues es que hay varias, ahorita, hay una que me gusta mucho, que es en inglés, es en electrónica, que se llama, No Promises, de Demi Lovato, de Cheap Coats, pero, estoy muy sincera, de Rake, que es mi agropación favorita, es, este, sabes, ¿qué contigo? A mí me gusta mucho, el jazz, en las maladas, y mi canción favorita, ahorita, es algo totalmente diferente, se llama, El Callejón, y el discap, de hecho, Zack nos escribió, una canción, que es la de Dami Lovato, y la de Dami Lovato, y la de Dami Lovato, ahorita nos vamos a escuchar esta, ¿eh? Lleva a mí, la primera que me gusta, es el pop en inglés, ¿Tu canción favorita? Mi canción favorita, es mi torne, en casa morada, andale, yo, tengo, pop en inglés, y el rap, y mis canciones favoritas, ahorita, de pop en inglés, es, That's What I Like, de Bruno Mars, y de, si puede decir, rap, eh, se puede decir, que no hay nadie como tú, de que no es. Ay, ¿Qué onda? A mí me gusta mucho, eh, el pop en inglés, y las clásicas, y mi canción favorita, se llama, Moonlight, de Rana Grande. Ay, yo, no, pero, pues, me gusta un poco de todo, me gusta el pop, el pop en inglés, sin embargo, últimamente, escucho muchos musicales, y, pues, mi canción favorita, a mí me gusta el pop latino, y el trap, no el rap, el trap, eh, eh, de mi canción favorita, hasta ahorita, o sea, me ha gustado mucho, es una lady como tú, de manera tuya. Ay, y cada uno tiene sus diferentes géneros, ¿no? Como todos, y a las bandas, y demás. Ok, vamos a hacer un juego, ahorita voy a jugar con los chicos, de 381, en que yo les voy a dar una palabra, y a partir de esas palabras, van a ayudarnos a cantar una canción. Ok. Ok, vamos a empezar con, voy a decir un nombre, y voy a decir una palabra, y a partir de esas palabras, van a cantar, van a cantar la canción. Ok. vamos a empezar con Nicole, yo digo la palabra, amor. Amor a primera vista, pues, no hay nadie que resista, sorpresar, una mirada se acelera, con el corazón, no hay nadie que resiste, sino hay nadie que resiste, ¿no? Con el futuro, con el corazón Con el futuro, con el corazón Con el futuro, con el corazón Con el futuro, con el futuro, con el futuro Con el futuro, con el futuro, con el futuro Con el futuro, con el futuro, con el futuro, con el futuro Con el futuro, con el futuro, con el futuro, con el futuro Con el futuro, con el futuro, con el futuro, con el futuro Con el futuro, con el futuro, con el futuro Con el futuro, con el futuro, con el futuro, con el futuro Con el futuro, con el futuro, con el futuro Entonces, para sacar el segundo disco Quisimos mantener todo el secreto Por como... ¿Tres meses? Un mes 28 días No subimos fotos de nosotros De nada O sea, nos desaparecimos Pero veníamos pues Suspense y decían ¿Qué pasa? Si nos hace un amor más En confinamiento Real, ¿no? Como a ver Como de misterio Y luego también aprovechamos el nombre Porque una canción en nuestro disco Se llama así Información confidencial Porque la canción habla de desamor De que no sabes Cómo buscar otro plan Para que ese amor se haga bien Entonces, el plan C Para rescatar el amor Es información confidencial Que nadie, tal Entonces, por eso se llama Información confidencial Porque en realidad cuando O sea, no hay un libro Para nosotros mismos De los chavos Que apenas estamos empezando A lo mejor en esto del amor Como de que me gustó el niño No hay un libro Donde te diga qué hacer, ¿sabes? Entonces, tampoco hay O sea, son sensaciones diferentes Nuevas Entonces, tampoco Tampoco hay algo Que te diga Qué vas a sentir O qué va a suceder No sabes qué hacer Entonces Te encuentras como Con estos sentimientos encontrados Y esto es información confidencial Información confidencial Ya lo saben Entonces ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes como Van a grabar su producción Pero Nadia Me refiero a Ustedes Escuchan una canción Y la ensayan La ensayan Hasta ir a Como grabarla, ¿no? Sí De hecho Bueno, nuestra maestra de canto En este disco Bueno, en los dos discos Nos dijo A ver Aquí está la canción A lo mejor todavía no tiene Como la letra Pero O sea, vayanse Como aprendiendo Vayanse aprendiendo La melodía Ya que tengamos Si tenemos la letra Pues La cantamos La intentamos cantar Ya para cuando Lleguemos a grabar Grabemos directo Y no estemos Ahí mucho tiempo O sea, porque también Es muy cansado Tanto Como para él Nos está grabando Para nosotros Y para nuestra maestra Claro Claro Y ustedes Tienen mucho talento Y algunos de ustedes Tocan un instrumento Y son músicos Yo creo que todas Tenemos como conocimiento En el grupo No tocamos Cantamos Y bailamos Pero Ah, sí, claro Pero ustedes Aparte O sea Que están En sus cinco minutos De soledad De tranquilidad En no sé Que toquen Guitarro Piano Sí ¿Qué toca el tabú? Teclado ¿Tienen teclado? Yo también Teclado Y voy a aprender A tocar Esa canción Yo igual Teclado Porque es lo que te toca Pero voy a aprender A tocar lo que yo ¿No? Y uno de ustedes Este es una pregunta ¿Han componido Canciones? Digo Igual No que las hayan Producido Pero Ustedes no En su corazón Enamoradas O están enamoradas O que no Que hayan Compuesto una canción Ustedes En su cuaderno Yo sí Yo sí He compuesto Canciones Muchas canciones Muchos poemas Pero nunca Hemos sacado La propuesta Para la canción De hecho Antes te agregabas Tus canciones Claro Me gustaría Sí Mucho Me encantaría Que mis canciones Tienen Hay una canción Que tenemos Del grupo Que se llama Juntos Ya Que la escribieron Emma, Pau y Lore Que fue para navidad ¿No creo? Sí Bueno Para cualquier ocasión La hicimos en la época De navidad Pero es para Como cualquier ocasión Pero sí La compusión Ellos Hicieron la blog Y la letra Ay, qué bien Ya ves También componen Componen Y hoy chicos ¿De dónde son cada uno? ¿De qué sí son? De este lado Bueno, yo soy de Italia Pero yo lleno aquí A los seis meses Entonces Soy como Yo soy de la ciudad de México Ciudad de México Yo soy del estado de México Ciudad de México Soy chilena Igual Cien También Ok Bueno, desde la gran mayoría Son de México De la ciudad de México Pero en este caso Si yo les pidiera Cantar una canción Que les recuerde De dónde son Igual Todos son de México Pero igual No les significa Una canción lo mismo Que otra ¿No? Yo por ejemplo Que vienes de Italia ¿Qué canción te gusta? Te recuerda ¿De dónde vienes? ¿De dónde naciste? Yo Bueno A mí La verdad Voy a ser sincero No, no escucho Música Italiana No, no Igual No Que escuche Música Italiana No Pues imagino Un ejemplo ¿No? De que Ubica a los hombres ¿Qué? Sí ¿No? Y está Una canción Que canta De Venecia ¿No? Y es un grupo Español Pero habla de Venecia ¿No? Por ejemplo ¿No? ¿Qué canción Te recuerda De dónde vienes? Ahorita Es una Que tenemos En nuestro disco Que se llama Que está Italiano Italiano Y en inglés ¿Cómo? Te pido que nos regales A nuestros amigos De Cereza Daría un pedazo De canción Para cantar ¿Sí? Es un pedazo Es un pedazo Es un pedazo Es un pedazo Time to say goodbye Time to say goodbye Por favor Amigos de Cereza Radio ¿Qué canción vas a hacer? Mi mundo al revés Mi mundo al revés Con los chicos De 381 Ánimo Esta vez Tu mirada Me atrapó Y fui perdiendo La razón Me dejaste Sin control Vuelvo a ser Una víctima De amor Me flechaste El corazón Hoy cupido Me atrapó Y si me besas Una vez Bajo el cielo Hasta tus pies Las estrellas Colgarían Desde el techo En un arnés Y si me besas Una vez Te juro Que no olvidaré Esos labios Que me tienen Pecho Tierra Y a mi mundo Al revés Vuelvo a ser Una víctima De amor Me flechaste El corazón Hoy cupido Me atrapó Y si me besas Una vez Bajo el cielo Hasta tus pies Las estrellas Colgarían Desde el techo En un arnés Y si me besas Una vez Te juro Que no olvidaré Esos labios Que me tienen Pecho Tierra Y a mi mundo Al revés ¡Aplausos! 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 Esta nueva producción Que es Información Confidencial De 381 Que tiene canciones Que van a poder escuchar Que es el mundo al revés Que acaban de escuchar Dando una señal Baila Información Confidencial Volare Roma Van Gogh Vacation Rules Patita de Conejo Time to suicide Goodbye Si me hicieron Encantar No También Sextember A Mora Primero Vista Chicos Pues muchas gracias Por estar en Cereza Radio Esta entrevista Llegó gracias A asesores digitales Soluciones empresariales Para su empresa Yo soy Alejandro Mora De Cereza Radio Un live Completamente vivo Con los chicos De 381 ¡Ánimo!